Esta semana un barco norcoreano procedente de Cuba fue interceptado en Panamá con un sistema de armas escondido bajo toneladas de azúcar. Ahora bien, esta situación podría enfriar los esfuerzos de la administración de Obama por mejorar las relaciones con la Habana después de medio siglo de hostilidad. Hoy dialogamos con Enrique Padrón, quien es analista político y nos da su punto de vista específicamente con la situación de Cuba. ¿Qué lectura tienes que dar a esta situación que ha sucedido y que tiene a la opinión pública hablando sobre esta controversia? Bueno, déjame decirte Mayela, muchas gracias por invitarme a tu programa, que los analistas están confundidos también. Nadie sabe qué ha pasado porque Cuba, con la necesidad que ha tenido durante los últimos años en su grave crisis económica, de buscar reanudar las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo comete este grave error de venderle armas a Norcorea, quien ha sido sancionada por la ONU con un embargo de armas prohibido de que alguien le venda armas a Norcorea y Cuba realiza esta venta ilícita e encubierta? Entonces todo el mundo está como confundido con esta situación, no sabemos en realidad qué ha pasado. Bueno, definitivamente se puede dar fuerza a la teoría de que Cuba sigue apoyando silenciosamente el terrorismo, no solamente dentro de su área, sino también a países como Venezuela y otros países en Latinoamérica que están uniéndose a esta doctrina socialista comunista. Bueno, definitivamente recuerda que Cuba es el país comunista y la dictadura comunista más antigua del hemisferio. Lleva ya 54 años atacando a Estados Unidos con su doctrina comunista. Pero más que eso, Cuba e Irán se unieron muchos años y Fidel Castro en un discurso que le dio a Irán, a Madinejad, en Irán le dijo que Irán y Cuba pondrían a Estados Unidos de rodillas. Entonces, esto que te quiere decir, además Cuba está en la lista que patrocina el terrorismo. Por supuesto. En la lista de países que patrocina el terrorismo. Yo creo más que eso, que la necesidad de Cuba de buscar dinero ha sido, y la necesidad de Corea del Norte de obtener armas, ha sido lo que ha llevado a esta situación. Cuba le ha hecho una venta de armas encubierta a Corea buscando capital. Es decir, ¿tú crees que la situación por la cual está pasando Venezuela en estos momentos ha podido afectar de una manera u otra a la economía de Cuba? Y en estos momentos están tratando de buscar otras vías como puede ser la venta de armamento. Definitivamente la inestabilidad política en Venezuela ha puesto a la dictadura cubana en una situación que ellos tienen que buscar otras fuentes de ingreso para el país. Cuba está viviendo una grave crisis económica. Recordemos que hoy el exilio cubano manda más de 5 mil millones de dólares a Cuba y eso es mayor que tres industrias importantes en Cuba, la minera, la turística y la exportación de azúcar. Tres industrias proveen menos recursos a Cuba que solamente el exilio cubano. O sea que Cuba está en una grave crisis económica y por eso yo creo que es que están cometiendo estos errores. Tengo una pregunta de un televidente que la voy a leer textualmente y dice así, Cuba ha confirmado que el armamento era de ellos pero que simplemente iba a ser reparado en Corea del Norte. ¿Se arriesgaría Corea del Norte a reparar armamento de otro país sabiendo que estará sancionado por las Naciones Unidas? Claro, esta es la típica reacción del ladrón que lo capturan con el robo en la mano y dice, me lo encontré, no era mío, me lo dieron, siempre hay una excusa después que te detectan cometiendo el delito. Las preguntas vendrían entonces, si Cuba que fue aliado de Rusia por tantos años y entrenó tanto personal militar para reparar estos equipos en Cuba, ¿Cómo es que Cuba lo manda a Corea si estos equipos no son coreanos? ¿Por qué no los manda a Rusia en vez de Corea? ¿Por qué el capitán del barco intenta suicidarse cuando lo están deteniendo en Panamá? ¿Por qué 20 de los marineros se oponen al arresto? Las Naciones Unidas tienen que tomar cartas en el asunto porque Cuba ha violado la resolución de la ONU del embargo de armas a Corea del Norte. O sea, veremos y yo creo que la administración Obama también tiene que tomar cartas en el asunto y es lo que todo el mundo está esperando. ¿Qué va a hacer la administración Obama en este caso? Así que mucha controversia, muchas cosas pasando, no solamente en Cuba, sino también en Latinoamérica y en Europa con respecto al apoyo de la doctrina comunista y es algo que nos preocupa cada día más. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y cuando regresemos, crean una nueva aplicación para la prevención temprana de cáncer de mama. Descubra de qué se trata en nuestro punto final. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes en Kansas City. Los queremos mucho. Gracias.